Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar el código PIN de Messenger. Es muy sencillo. En primer lugar, abrimos la aplicación y vamos arriba a la izquierda donde aparecen las tres líneas horizontales. Seguidamente pulsamos la rueda de ajustes que aparece justo arriba a la derecha y una vez que estamos aquí le damos a privacidad y seguridad. Seguidamente vamos a darle a chat encriptado de extremo a extremo y ahora pulsamos en la primera opción que es almacenamiento de los mensajes. Aquí como veis está la opción de reiniciar PIN, es decir, de introducir un nuevo PIN y esto es debido a que no existe la opción de eliminar el código PIN como tal. Básicamente podemos o reiniciarlo pulsando en este botón que aparece aquí o también podemos desactivar completamente el almacenamiento de mensajes. Tenéis que recordar que estos mensajes no quiere decir los mensajes que tenéis en la bandeja de entrada de vuestros chats y vuestras conversaciones, sino que se refiere a la copia que tiene Facebook de estos mensajes en sus servidores. Por lo tanto para desactivarlo simplemente pulsamos abajo, lo desactivamos y luego le damos a eliminar que es esta opción de aquí y se elimina por completo. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.